En realidad... Uyuyuyuy Y me fui, eh, cuidado Ay, ¿qué tal, tripulantes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Ya sea falta vídeo con Gunplank Y el día de hoy les traigo este grandioso vídeo Que me tocan contra un Nasus Este campeón me suele dar bastantes problemas Al inicio de la partida Porque algunos se arman bastante aguante Y ya luego, pues, te mata de 3, 4 Qs Cuando tiene nivel 6 Que, por cierto, el nivel 6 hace que Nasus tenga la Q rápidamente Y ese es el principal problema Y pues nada, el día de hoy vengo a jugar al Gunplank bastante normal ¿Por qué? Porque la última vez el vídeo tuvo bastante apoyo La gente me dijo Kio, me gusta verte jugar Gunplank Sigue subiendo Gunplank Pero hace muchos meses atrás A la gente casi no le estaba gustando Y yo había dejado de subir Gunplank Por esta razón Así que, pues, recuerden apoyar el vídeo con un like Con su comentario Y que me digan ¿Les gustan las gafitas de patito? O si no Y también los vídeos de Gunplank También, importante Cosa importante Eh... Me traje al intagónico Runa normal Demolición Corazón osea para aguantar más La demolición nos va a ayudar a sacar placas Y crecimiento excesivo Tenemos una FK Espero que vuelva Porque si no, no quiero jugar un remake Que hueva Y bueno, tenemos aquí Entre galletas Instrucción de moral Que nos ayuda en la fase de líneas Con las pociones de corrupción Que se recargan cada vez que voy a base Y que son muy buenas Porque pueden durar toda la partida Así que, pues, aquí vamos a pegar la primera Q Y tienen un Kayn Que tiene cosecha Me hace pensar que va a sacar el Kayn Rojito Así que voy a ir con algo de cuidado Y tanto sin gritar Porque ya no me quiero quedar sin voz Vamos a llevar un básico aquí Otro básico aquí Otro básico aquí Y perfecto El tradeo fue todo un éxito, chicos Recuerden que Nasus en su pasiva tiene Robo de vida E igualmente se trajo el escudo de Nam Para aguantar más Y curarse más en la fase de líneas Y aquí tenemos El primer ganqueo Del Kayn Ok, con cuidado Oh my god Por Dios Oh my god Eso estuvo muy complicado, chicos Pero bueno Me alcancé a llevar la La kill del Kayn Lamentablemente El inicio Gunplan Los barriles los tiene muy lentos Aparte que Que como vieron ahí El Nasus con presión de movimiento Pues me alcanza Y la Q1 baja Absolutamente Nada al inicio Pero claro El campeón va escalando Tiene uno de los escalados Más brutales del juego Con second late Va a pegar muy, muy duro Así que pues nada, chicos Bueno, y repito Recuerden suscribirse a mi canal Que subo videos todos los días Si no te lo quieres perder Me vas a decir Que yo, por Dios Que te pase Estás con ánimo Te metiste algo No, mi querido amigo La verdad es que Estoy un poco loco Y justamente No, lo digo en serio Y justamente Ahora mismo me siento muy bien Hace rato en el streaming No me sentía tan bien Decía Dios mío Quiero hacer mejor contenido Quiero ser mejor Y me presiono tanto Y me pongo un poco Desganado, la verdad Porque no sé qué hacer Y luego también La voz me joda un montón O sea De tanto gritar y todo eso Porque el día de ayer Hizo un directo De ocho horas De versus De tripulantes Que pronto haré otro Pero va a ser De De todos los celos No solo de De plata, bronce y hierro Sino que de todos los celos Así que seguramente Se cuela un challenger por ahí Así que pues Poco más gente Igualmente pues Recuerden que hago directo Todos los días En Facebook Gaming Que por cierto He pensado también Cambiarme de plataforma Pero yo creo que no No quiero arriesgarme Creo que a mis tripulantes Le gusta mucho la plataforma Aparte que en realidad Recibo mucho apoyo Por parte de ellos Ahí mismo Ya tenemos nivel 5 Cosa bastante normal Vamos a seguir farmeando Y el Ecarim parece que No se fue Solo me preocupa Que dónde está el Nasus Será que se fue Me tienden una trampa Y está esperando ahí En el arbusto de acá Con el Caín Ok, no Pero perdieron muchos niveles Perdieron muchos niveles Nuestro querido amigo Yo lo voy a dejar ahí Porque ya tengo Para el brillo Y eso es muy importante Para mí El Caín está ahí abajo Y pues es una pena Para el Caín Porque el Caín Al final de cuentas Incluso subiendo el nivel No alcanzó A hacer la jugada Coreana Vamos a sacar un ping Para guardear el río Y nos vamos rapidito Va a decir Kyo usa los barriles Para llegar más rápido Porque te da velocidad En movimiento Cada vez que metas al barril Pero yo te voy a decir Que no Porque los barriles Al inicio De la partida Tienen 18 segundos Y pues Es mucho tiempo Imagínate que te gasto Dos barriles Solo por Avanzar un poquitillo Y viene el Caín Justamente Llegando a la línea Tienes un barril Créeme Con un barril Lo que vas a hacer Es probablemente Escapar y quedarte Bajo torre Porque ya no tienes más barriles Con más barriles Podemos pelearla ¿No? Igualmente recomiendo Siempre tener un barril Guardado Escondido por ahí Por si acaso Debes correr por ahí Y otro barril aquí Para empezar A soñar al enemigo ¿Qué soñar? Pues aquí Lo que estoy haciendo No dejarlo pasar Y si pasa pues Balazo hermano Balazo Por cierto Ok Perfecto Vamos a pegar el barril aquí Antes de que se vaya Vamos a pegar el naco aquí Vamos a hacer así Vamos a hacer tal que así Y una Q más Y perfecto Tenemos aquí la kill del Nasus Y el Nasus no se metió El arbusto de aquí Así que no pasa nada Lo siguiente que vamos a hacer Es pegarle Una vez a cada minion Maguito Y ya Una vez que tenemos Esto de aquí Podemos farmearlo Todo de golpe Ok Este va a venir aquí Tenemos a la naranjita En 3 segundos Vamos a hacer como Que estamos en peligro Auxilio Pero no amigo No soy en peligro Tengo una naranja Y ha sido Baiteado Mi querido amigo Nos vamos rapidito A base Y aquí vamos a comprar Heridas graves Para que el Nasus No se cure tanto Eso es Algo muy bueno Porque Con 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 Gambland Porque es un campeón Al cual tú le puedes sacar Provecho Con el tema de 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 la curación O sea De curarte Baitear al enemigo Pero si lo usas mal Te puedes llegar a morir Como guardarte la R De De Trindamer Mucho tiempo Aunque no tiene nada que ver Una R de Trindamer Con la W de Gambland Sino que puedes Baitear Igualmente Yo vi que me faltaban Tres segundos Para recuperar la W Y vieron como No gasté ni la R Gasté la R Y empecé a huir Y el tipo dijo Si lo mato Cuando vi que se me cura Toda la vida Dije Bueno no toda la vida Un pedazo de vida Pues ya no tenía habilidades Si hubiese tenido nivel 6 Eso probablemente no hubiese salido Así que pues Quién sabe Igualmente consigue marcas Va a querer fermar el cañón Vamos a parar un barrilazo No fermé el cañón Perfecto Vamos lo mismo Un golpecito a cada minion Y lo de aquí Saben que otros días Me puedo llegar a encontrar Como No es que esté feliz Simplemente estoy Siendo bastante yo Podría encontrarme No No en este estado de No parlanchín O algo por el estilo Sino que pues Bajoneado O algo por el estilo Porque no he dormido bien O algo así Vamos a ver esto de aquí chicos Y sucede que digo No tengo la energía suficiente Para tener Una buena plática Un buen video Un buen directo Y pues Es un poquito No triste Sino que decepcionante Porque Me gusta dar lo mejor Para la gente La verdad La verdad Pero la gente que apoya No el niño rata Salido de la basura Que va a decir Kyo Haz esto Haz aquello No me gusta que hagas esto O digas esto Y es como que Amigo No hago esto por ti Hago esto para la gente Que realmente me apoya Y bueno Tiene la quemadura Ok No pasa nada Aquí nos Uy mi querido amigo Estás Codido eh 3 2 1 Ok Perfecto El Nasus Casi me la hace Casi me la hace Porque se dejó muchísimo Solo no sé dónde está el caín Acaban de matar el caín Allá abajo Y bueno El Nasus no tiene TP No tengo R ¿Dónde está el Lalux? Cuidado con una R de Lalux De la nada chicos Vamos a pegar el Nasus aquí Lalux está ahí Acabo de ver cómo apretó El tema de De la visión Y se acaba de regresar A la Midlane Así que Un ojo en el mapa Y el otro en la torre Y nos vamos Huchamos esto Para que pierda Minions Y aquí tenemos Saqueor de Esencia Minuto 9 Junto con las botas Creo No me falta 2050 Para tener las botas Ya estoy aquí Porque esa bota Cuesta de 150 Matemáticas Hijo Matemáticas Vamos a sacar Crítico Velocidad de ataque No voy a comprar otro ping Porque nuestro ping sigue ahí Recuerda que solo pueden tener Un ping en el mapa Y bueno Nuestro equipo sacando Un dragón Y vuelvo a recordar Y voy a estar siendo Muy pesado Para que Uy Muerto amigo mío Si le tiro la R Igual no se va Eh A decirles que Bueno Dejen un pedazo like Que eso ayuda muchísimo El algoritmo Igual que sus comentarios Uy man Pero se pusieron en filita Man No pudieron ser Un poquito más Y el Ecarim Le pingue al otro ¿Por qué el Ecarim Le pinguea? Bueno Tengo 4 kills Y el que va fedeado Es el Veigar Tengo una Nico AD Carry Al parecer No lo sabía Ah no Es Nico Support Y Veigar AD Carry Ah son duo Son duo Al parecer Oigan El enlazo se fue Ah ya está El Cain puede venir Con Cain Azul Porque yo creo que Por ese punto Ya habrá agarrado Bastantes marcas Voy a intentar guardar La parte de aquí Tienen toda la vida Y voy a intentar Recuperar barriles Lo único malo De Nasus Es esto Que se cura mucho Pero yo tengo Heridas graves Así que pues No pasa nada Si quieren que juegue Un gunplank O sea un gunplank Una vez a la semana Al menos Pues me lo van diciendo Igualmente no me gustaría Repetir Tantos picks Ya saben que el algoritmo De YouTube O sea Al igual que Facebook YouTube También se maneja Por un algoritmo Gasta la R Y ya no tienes Para la Q ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta vez no te voy a Aiviar a su dinero Estás muerto Amigo Tenía el ignite La pasiva Algamadura De la poción O creo que en la poción No la tenía Pero el de la R Hace mucho daño Se acumula Y el gain Está ahí abajo Chicos Y esto es Primera torre Para nosotros Y cinco placas Para nosotros Me gustaría mucho Llevarme Ese era lo de ahí Y empezar a robar jungla Es verdad Tengo ventaja Pero quiero seguir Sacando ventaja Chicos Seguir sacando Mucho oro Y así lograr El strainer Una partida Con un gunplan Mega super Pediado Y como el gain Está ahí Yo creo que me voy a robar Lo de aquí Ah Esto de aquí Se lo ha hecho El mismo Nasus No Se sacaba de trolear Hermano ¿Cómo que va con racha Man? Si lo he matado Dos veces Aquí arriba Ok Vamos a cargarlo aquí Lo de aquí Lo de aquí Y lo de aquí Perfecto Vamos a sacar De ítem mítico El de acá La garra Del manoseador Manoseador Ok Ese flash fue un poquito Cuestionable Ok La R Casi impactaba Yo creo que voy a cambiar De línea con el Corki Expropiado Línea completamente Expropiada No te esperabas Esto La verdad es que hace tiempo No me he inspirado Para jugar gun plan Ojito Con esa Plus Tres placas Tres placas de golpe Gente Así como si nada De gratis La Lux Se tiró hasta la barrera Vamos a farmear esto aquí Vamos a poner otro barril aquí Quitamos esto Ponemos un guarda aquí Para ver si viene el caín No viene el caín En las placas se van a caer Lo que voy a hacer Es poner un barril aquí No puede quitar el No puede quitar la otra placa Gente No puede quitar la otra placa Pero puede ser eso ¿Sí? Por favor sale un crítico Por favor sale un crítico Ay no salió un crítico Ahora tendré que cazar Otro barril aquí Y ahí si sale el crítico man Cuando ya no lo quiero Nivel 12 chicos Ya vamos para el nivel Ok me lo dejó Ahora me empiezo a curar Me falta 500 de oro Podría vender las Las pociones que me Dan 200 de oro Si las vendo Pero en realidad No quiero Sale un crítico eh Eso vio dolerle Ok aquí hay otro Guardcito Lo vamos a quitar Ahí estás Oignade y todo No te me acerques Al barril amigo Nivel 13 chicos Al minuto 15 Y otro guarda aquí Digo Otra torre El Nasus está farmeando De gratis Allá arriba Pero no pasa nada Nosotros presionamos aquí Sacamos torre Y el Korki Que era mid Va a rotar acá abajo Y acá abajo Ya sacan eso chicos Así que pues La rotación Yo considero que fue Todo un éxito Y bueno Lo único malo A ver sacan la torre Allá abajo Me da 50 de oro Y con eso de aquí Y con eso de aquí Completo eso de acá Ahora sí Vamos a pushar top Y vamos por esta torre De aquí Que da 600 de oro Gente Bueno El Nasus alcanzó A sacarlo de ahí No tengo R Se le acaba de ir Gente Se va a morir Ok el Veigar La atrapa El Kain se va Tiene Mercuriales Dura muy poco Ese zoom Ok Poción aquí Va a ser aquí Tenemos demasiado daño Al nivel 13 chicos Que es el nivel prohibido Porque ya sabes Que entre más Me la mamá me crece Consigues Que la Los barriles Peten muy rápido A comparación del inicio Dice Cor Que podrías dejar De ser tan malo Va 2-2-1 2-2-1 Tienen casi El mismo farmeo Así que pues No sé loco No sé amigo Recuerden que cada barrila Resetea La pasiva Y la pasiva Ok No pasa nada Acaban de sacar El otro Cositas Lo malo es que Se lleva una cosecha Chicos Y en teoría Pues se va fedeando Con eso Ya tenemos 3 ítems Minuto 17 Vamos por el Filo infinito Porque ya tenemos 40% del crítico Y ya saben Que el filo infinito Se pone Un poquito fuertecito Cuando tenemos 60% del crítico Que con eso Lo completamos Eso no da 15 Pero con lo acá Ya tenemos el Se transforma en 20 Así que vamos a usarlo De aquí Y creo que son portales ¿Qué? Ay no Es un dragón de vientos Bueno No pasa nada Vamos a robar Toda la jungla De nuestro aliado Por represalias Vamos 7-1 Así que pues Perfecto Por cierto Quería enviarle Un saludito Bueno Un saludo Aparte de todos Los tripulantes Sobre todo a Emily Que la verdad Pues el día de hoy Bueno En realidad Hay muchos tripulantes Que apoyan un montón Pero el día de hoy La verdad es que Se pasó bastante Con una tremenda Mega donación Y Que me ha explotado La cabeza Que eso fue Lo que sató Mi locura En realidad Porque luego Estaba medio Bajoneado Luego 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 No sé Estaba un poquito loco Da igual gente No quiero hablar de eso Porque ni siquiera Ni siquiera me entiendo Pero bueno No importa Vamos a sacarlo de aquí Y bueno No hay torre a cal No debería estar de este lado Pero pues Quiero desafiar A que venga más gente aquí Aunque en realidad Uy 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 Y me fui Cuidado Cuidado Esportacus Cuidadito Cuidado No hay Daniel Red Al parecer Reclamo Este Red Como mío Ah Que mala suerte Que mal compañero Eres amigo mío Ya había intentado Grabar Gunplan Un par de días Atrás Pero resulta Que No sé Me desconectaba Así que pues Creo que esta partida Está mucho mejor Aunque en la otra También me había fedeado Pero Creo que esta partida Han salido mejores jugadas Ok Vamos a sacarlo de aquí Para tener más rápido Para eso me quites La hueá Borrado 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 Cuidado Cuidado que por aquí Borran a de Carris Cuidado que por aquí Borran a de Carris Que te dije Otra vez tú El El este del Caín Bien motivado Man Un solo barril Estoy muerto Estoy muerto amigo Esquiva para allá Estoy muerto Sobrevive Maldita porquería De Nasus Man Maldigo a todos Los main Nasus No borré a la Lux Pensé que la borraría Pero no 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 Te imaginas que se muera aquí El Caín Sería muy triste ¿No? Sería un evento muy triste Que por tercera vez Consecutiva Muera Y se fue No no se murió Ok El cor que hace daño Junto con el Uy Borrado eh Borraron al otro Queda La esta la borraron La Kaisa Entra El Nasus Tanqueando como un infeliz A pesar de Que le fue mal En la partida Aquí nos falta Solo el elixir Minuto 22 Tenemos ya casi Todo completado Podría venderme las botas Y comprarme más Más daño crítico Para que salgan Unos críticos Bellos de 20% O sea 100% del crítico Cuidado Cuidado Amigos Cuidado 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 que borro Cuidado que voy borrando Por ahí Será que me compre El coleccionista Yo creo que va a ser Un bailarín La verdad Para bailar Ajá Es una broma Porque el bailarín Bueno El bailarín Nos da El efecto fantasma Que atraviesa Minions Así que no vamos a tener El problema del Minion Block Y más que nada Lo quiero comprar por El tema de la velocidad De movimiento Porque la velocidad De movimiento Beneficia mucho A Gunplank Y como voy a vender Las botas Pues Adivina que voy a tener De menos Velocidad de movimiento Así es Acertaron No puedo pulsar Acá abajo Porque no hay Minion Dice Te gusto Que a mi me va a ver Uy Quieto amigo Esas malas palabras No se dicen Oh my god Tremendo Amigos No No puede ser Me volví a meter A la esta Man Soy un troll Soy un maldito troll Saque eso de ahí Por favor Ok pues Perfecto 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 Ok Completé la build Minuto 24 Incluso vendiendo Las botas Puedo haberla matado Pero troll Ok Ese minion Saca uno de aquí Perfecto 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 Muy bien Ya no tienen Dos inhibidores Y yo me preocupo Porque estoy empezando A morir A trolear Ok Tenemos todo Nos falta solo La última mejora Que pues Es subiendo la moral Que nos da velocidad de movimiento Ahora que lo pienso Si me sirve mucho Porque ya no tengo Este Botas A ver Quiero ver algo Ay no Ya compraré el elixir Ya no puedo verlo Tengo 600 de velocidad de movimiento Porque salgo recién de base Ah es que también Tengo lo de aquí Por eso también Tengo más velocidad de movimiento Ok Pues perfecto No me veo tan afectado Con la velocidad de movimiento Ahora cada golpe De básico La Q O barril Que lance Va a salir con críticos Chicos Será que este loquito Le gano Tiene dos ítems Versus Alguien que tiene No solo dos ítems Sino que se ha vendido todo No No aguanta Efectivamente No aguanta el tanque Ok El que intenta detenerlo Nosotros vamos A por la torre Joder Esa torre No deja de mirarme Uy Ah Básicos Hermano Viene el perro Viene el perro Guardián Ah Se rindieron Y pues nada Chicos Esto fue todo Por el video Del día de hoy Si les gustó La partida Recuerden que Puedes suscribirse Activar la campanita Y si quieres Que juegue más Gunplan Déjamela saber En los comentarios Y no Te olvides comentar Sobre las gafas De patito Y pues como siempre Muchas gracias por ver Gracias por apoyar Y yo te veo En el próximo video Mi tripulante Hermoso Y ahí miren Un saludo desde aquí Adiós Y ahí miren Y ahí miren Y ahí miren